De colores, de colores, se visten los campos en la primavera De colores, de colores, son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores, es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí